Muy buenas a todos, soy DedePapi y bienvenidos a Paladins, bienvenidos a mi meta de 100k de oro para las cartas de competitivo. Espero que os guste el vídeo, si es así dejad un fuerte like y no olvidad de suscribirse. Nos vemos en el vídeo gente. ¿Qué hacemos aquí? Cada vez me voy a pilar el life rip. La última vez no me fío de un healer. Bien por culo de los healers. Vamos a campearle en su base, madre mía, que me engancho con todo. Me gusta el sitio de ahí antes. Vamos para allá, hombre. Vamos Fernando, tú puedes. Reventado. 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 Eh, 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 eh. ¡Salta! ¿Por qué no saltaba? Ah, que es el espacio. Tengo que operar de aquí. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Dame. Camino. ¡Vámonos. Vámonos. Vámonos. No. Vámonos. Vámonos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía que tiraco me ha pegado! ¡Anda! Yo ya no puedo disparar así. Vamos a aguantarnos un poquito y tenemos el de daño. ¡Hostia, que están puseando! ¡Más mala! ¡Muérete! ¡Gracias! ¿Qué es lo que me está reventando así? ¡No! ¡La torreta, tío! ¡Vamos, recuperate! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Me han pillado, tío! ¡No vale, tío! ¿Cómo es que no ha matado a nadie con el mirase ese, tío? ¡Vamos! 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 ¡Que no puseen, joder! ¡Que no puseen! ¡Toma! ¡Eh! 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 ¡Tranquilo, drogas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, compadre! Vámonos Jings, cura, por favor Madre de Dios Vamos a ayudar a Fernando, ¿no? Vamos a ayudar a Fernando, ¿no? Vamos a ayudar a Fernando, ¿no? Dios, ¿es tú? ¿Sabes qué largo es el payload este, no? No, ¿qué dices? ¿Cómo nos matan de una hostia aquí, tío? 3 y 4. Va, que aguantamos, gente, vamos. Tengo la ulti por si acaso, estoy por tirarla y hay todo. No veo a nadie, joder. Tengo la ulti por si acaso. Corre, 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 corre. Joder, qué pesado es, tío. Hostia, tío. He pasado por su cara ahí. Madre de Dios. Joder, no lo aguanta. Joder, no lo aguanta. Ahora le más toca pusear. Bueno, yo creo que ahora nos va a dar poquito. Ya tenemos un Fernando para pusear, ya. ¿Puedo comprarme algo que él compró? ¿No tengo nada? Ay, perdón, no tengo nada Vamos para ahí, hombre Me revientan, me revientan, me revientan, me revientan Madre de dios lo que me han hecho Me revientan, me revientan, pudientan Obviamente, no tienes que ser quien te creas Otra cosa es derecho Me revientan ¿Qué? Jhin, ven para acá, tío, por favor. Vamos, Fernando. ¡Corre! Cabrones, tío. ¡Uy! Madre mía, es la Efe, pero bueno. ¡No! ¿Por qué me caigo, tío? ¡Por qué me pongo nervioso! ¡Muérete, cabrón! ¡No! ¡Pesado eres, tío! Pero bueno, hemos ganado. ¡No vi qué nombre! ¡No vi! En todo su cara, tío. Madre mía, que lo dispararé o algo, ¿no? Al menos, madre mía. El pobre chico. no 24 46 de daño lo mismo que el arquero